El Gobierno de Jalisco remitió al Congreso del Estado una iniciativa de decreto mediante la cual se reforma la denominación de la Ley de Protección y Atención a Migrantes en Jalisco. De esta forma se modificarán diversos artículos con la finalidad de armonizar los ordenamientos locales con las disposiciones federales e internacionales en materia migratoria. La propuesta es crear el Sistema Estatal de Atención a las Personas Migrantes como una instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección a personas migrantes. Para Noticial.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.